En estos momentos del presupuesto municipal, más de 566.000 euros se destinan a estos programas de envejecimiento activo. Muy buenos días, mi nombre es Juan Antonio y voy a acompañaros en la visita al Museo Marcelo Santa María. ¿Sabéis lo que es un museo? Pues muy bien, en este caso vamos a ver primero dónde está ubicado. Esto fue el antiguo monasterio de San Juan. Realmente intentemos tener un poco de paciencia con ellos, mucha paciencia, que nos acerquemos, que son personas que nos pueden enseñar en todos los sentidos muchas cosas. La pregunta de mi mujer ayer, lo del jabón de lagarto, que hay que comprarlo en una droguería. O sea que cuando bajemos, entras en aquella droguería, donde compraste el otro día la crema. Ah, sí, pues como vamos a por pan. Es el reto de todas las personas. La sociedad moderna proporciona a sus mayores las herramientas necesarias para su integración, aprovechando al mismo tiempo su experiencia. Una tercera edad, cuyo perfil ha cambiado en los últimos tiempos, para mostrarse como un ente dinámico y activo. Frente a su posición de mero espectador, se abre paso como un sector de población con nuevas necesidades, inquietudes y aspiraciones. Su voz también cuenta y hacia ellos se dirige una amplia oferta de formación y de ocio, canalizada por el Ayuntamiento de Burgos. Esta gente yo creo que es tal la capacidad que sigue teniendo de querer aprender, de ver que ese tiempo que antes lo ocupaba en su trabajo, en su casa y todo esto, ahora le sobra, entre comillas, o sea que tienen posibilidades de dedicarle a lo que a ellos siempre les ha gustado. Les ha podido gustar pintar y nunca se han sentado delante de una tabla con un pincel. Y ahora se dan cuenta de que eso que les gustaba lo pueden hacer. O no han tenido oportunidades de sociabilización en el campo que estaban, porque estaban cerrados en su propia familia, y ahora se dan cuenta de que eso lo pueden hacer. Para ellos todo esto es súper importante y de verdad que lo utilizan y muy bien. La tercera edad es un segmento de población a la que le gusta sentirse útil. Para ellos van dedicadas las acciones de voluntariado, como el dirigido a impartir clases de educación vial. Ellos han preparado lo que son sus charlas, sus powerpoint, todo un material que van llevando a las asociaciones, a los centros de tercera edad, para explicarles a la gente la importancia que tiene de utilizar los pasos de cebra, la importancia que tiene respetar semáforos y normas de tráfico, dado que uno de los resultados que nos habían pasado desde tráfico y protección civil era que hay gente que nos respeta muy bien, de esta gente mayor, esas normas de tráfico. Bien, Rosario, ¿dónde nos dirigimos? Nos dirigimos al centro cívico Vistalegre. ¿Qué va a hacer? Usted allí es voluntaria en educación vial. ¿Cuándo empieza con esta historia? Pues empecé hace tres años a hacer un curso de preparación con la policía municipal, en María Zambrano. Y ya allí, una vez hicimos el curso, a los voluntarios nos dieron el carnet de voluntarios. Y vamos dando charlas, porque Inmaculada es la que lleva a los voluntariados, y ella se encarga de preparar a ver dónde vamos a ir, dónde tenemos las charlas. Es para ayudar, informando de los peligros que hay y de cómo tenemos que cruzar las calles. Somos voluntarios de María Zambrano y estamos en colaboración con la Dirección General de Tráfico y la Policía Municipal, que es la que, la Policía Local, que es la que nos ha preparado para dar estas charlas. Entonces, pues vamos a comenzar. Esto, vamos a ver, es una plaza de Madrid, donde en aquellos tiempos, ya lo vemos, es de los años 30 aproximadamente, no había ningún semáforo, ni había nada. Era todo anárquico, cada uno pasaba por donde quería y cada uno hacía lo que le daba la gana. Julián, ¿por qué decide una persona a su edad hacerse voluntario? Bueno, pues yo creo que es una forma de ayudar a los demás, sobre todo a estas personas mayores, que parece ser que es donde más siniestralidad tiene esta gente. Entonces, pues bueno, pues yo he andado en la carretera prácticamente toda mi vida y creo que mis conocimientos podía transmitirles a estas señoras o estos señores y poder ayudarles de alguna manera, de alguna forma, pues procurar evitar estos accidentes que estamos teniendo en la ciudad. Sí, te llena porque de alguna manera ayudar a otras personas siempre te llena y te satisface plenamente, sí. ¿Inocencia qué tal aquí pasando en la mañana, no? Pues sí, ocupando unas horas que ya llegando a una edad parece que nos sobran. Entonces, a mí concretamente me es muy grato porque he venido varias veces a este centro. Una vez me apunté a, hoy por Dios, a psicología. Después, ahora este año venimos al Club de los 60, o sea, a cómo estar activo en los 60, que me parece interesantísimo. Es útil esto de la educación vial, ¿no? A mí me parece que sí, me parece muy útil desde el momento que las personas mayores, aunque no nos lo creamos, llegamos a tener unas dificultades que nos viene bien que nos asesoren en algo. Otra acción de voluntariado de gran éxito se centra en acompañar a los que más lo necesitan. Este voluntariado social consiste en que unas personas dedican parte de su tiempo a acompañar a la gente que lo necesite, pues actividades como desde ir a una visita médica de alguien que no tiene familia o amigos que le acompañen, pues va a acompañarle a ese médico, enterarse bien de lo que puede ser su diagnóstico, coger el tema de recetas o simplemente porque necesite un rato de compañía o de charla en su casa. Félix es uno de los voluntarios sociales que cada día acude al encuentro de Marcos. Buenos días, Félix. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Dónde se dirige? Ahí a casa de Marcos, a pasar la mañana con él. Usted forma parte del voluntariado social impulsado por el Ayuntamiento de Burgos. ¿En qué consiste? Consiste fundamentalmente en acompañar a personas que nos llaman, porque generalmente se encuentran solos, necesitan compañía y también si necesitan, por ejemplo, otro tipo de asistencias, que hay que ir a hacer alguna gestión con ellos o alguna cosa, pues también lo hacemos. ¿La comprilla? La comprilla, por ejemplo, también gestiones oficiales en el Ayuntamiento o donde sea, cualquier cosa que necesiten, hacemos. Félix, ¿cómo es Marcos? Es una persona con muchas ganas de vivir, me parece a mí, es un hombre paciente, a pesar de todo lo que ya llevan unos años solo, él siempre dice, ¿qué vas a hacer? Pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues tener paciencia, lo lleva con paciencia y eso. Y, pues sí, es también, a mí me parece que es muy sociable, que ha ocupado, bueno, ha estado trabajando para el ejército, él leía muy bien, parece que los planos, entonces fue, pues no sé si director o por lo menos dirigía muchas obras de militares. Hoy, ¿qué van a hacer? Pues no lo sé, si pasearemos por ahí o algunos días vamos a comprar también cuando hace, bueno, a veces subimos a Gamonal también porque como tienen allí los hijos. Buenos días, Marcos. Buenos días, señor Félix. ¿Qué tal vamos? Aquí estamos, hijo. Hoy te tienes que quitar la visera, que si no, que vas a coger galvana, que hace mucho calor. No creo, falta me hace. Vamos andando despacio, venga, tú como siempre andas despacio y mira que bien te viene la tercera pata. La pregunté a mi mujer ayer lo del jabón de lagarto, que hay que comprarlo en una droguería. Es una droguería. O sea, cuando bajemos, entras en aquella droguería, donde compré este el otro día la crema. Ah, sí. Pues como vamos a por pan. Pues bueno, que digo que es que es que en los supermercados eso no lo hay, que es que es en las droguerías. Sí, sí, sí. Entonces hoy lo podemos comprar allí, hoy que si vamos allí, hoy lo compramos. Sí, cuando bajemos a por pan. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va el paseo? Muy bien, muy bien. Muy atentos todos. Mira, está buscando, indagando en su historia, y fue usted uno de los artífices de la creación de este depósito aquí en la barriada militar, ¿no? El encofrao lo hicimos el otro socio y yo, un tal Daniel López. Y el otro socio lo teníamos para el burro de carga de los peones, para el hormigón. Esto era un pinar, esto costó millones, algún millón de madera solamente. Bueno, ¿qué tal con Félix? Muy bien, yo estoy contentísimo con él. Es una bella persona para mí, y eso tenía que haber muchos como este. Muchos, tenía que haber. No es porque esté él delante ni por alabarle. Una tercera acción de voluntariado es el cultural. Juan Antonio es el encargado de realizar las visitas guiadas en el Museo Marceliano Santa María. Muy buenos días, mi nombre es Juan Antonio, y voy a acompañaros en la visita al Museo Marceliano Santa María. ¿Sabéis lo que es un museo? Pues muy bien, en este caso vamos a ver primero dónde está ubicado. Esto fue el antiguo monasterio de San Juan. Aquí había unos monjes que atendían a los peregrinos hace diez siglos. Luego, por diversas causas, esto se fue deteriorando y acabó en ruinas. En el año 1966 se restauró y decidieron poner aquí el Museo Marceliano Santa María. Juan Antonio, ¿cuándo decides hacerte voluntario cultural? Pues fue a raíz de mi mujer, o yo, que tenían estas ofertas culturales, se hizo voluntaria y al año siguiente decidió. Esto fue en el año, en el curso 2006-2007. Tuvimos una preparación concretamente para visitar, para preparar las visitas de aquí en el monasterio de San Juan, en lo que es el Museo Marceliano Santa María, de un curso completo. Y a partir del 2007 ya comenzamos las visitas de forma oficial. Son ofertas del ayuntamiento que hacen para los colegios sobre todo, pero también están abiertas a otros centros, como puede ser el centro cívico, asociaciones, y entonces la preparación que nos dieron fue tanto para hacer las visitas con personas adultas o con niños, desde infantil hasta sexto de época, a partir de ahí ya se consideramos adultos. Y claro, todo varía según quiénes son, o adultos o niños. Con los niños se hace casi casi jugando, de una forma muy amena, para no perder la atención y con los mayores pues ya es más profunda. Hemos dicho que íbamos a aprender a ver un cuadro. Este cuadro, igual que los demás, pero este en especial, vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice. Sabemos, por las sombras, que es por la tarde. Las horas son alargadas, la gente es verano porque está en manga corta, y parece ser que tienes una hora de la tarde que en el sol cae fuerte, porque buscan las sombras, las fuentes. La señora va a dar de ver a la vaca. Y es un pueblo, diríamos, es un paisaje urbano. ¿Siempre te había gustado esto del arte? Pues me gustó, pero no en el sentido de profundizar en ello, en la pintura. Me gustó la pintura, he visitado varios museos, pero vamos, nunca creí que esto fuese tan bonito. Dices que a los niños hay que tratarles de ver de manera para que no pierdan la atención. ¿Cuáles son tus pequeños trucos? Lo primero es hacerles saber de que estos hijos es una clase, y mantener siempre el principio de autoridad. Lo cual no quiere decir que estés serio, ni que seas reñido, al revés. Hay que llamarles la atención, ser simpático con ellos y atraerles. De esa forma van aprendiendo la mejor forma que tienen, que saben jugar, jugando. Y lo que hacemos es enseñar un cuadro desde lo que es la forma general, lo que es el cuadro en general, a lo particular, a los detalles. Estamos ante un cuadro también de grandes dimensiones, son dos por tres metros, dos y medio por tres metros, que forma parte también de lo que es el cuadro, los cuadros o bien mitológicos, bien históricos o religiosos. Se corresponde al estilo religioso, puesto que está representando la resurrección de la carne. En su caso, seguro que la experiencia es un grado. ¿También dará pie, según las circunstancias, a la improvisación? Poca. Existe, claro, porque los niños muchas veces son imprevisibles y sí, estamos preparados para hacer esa pequeña improvisación, pero normalmente se trae todo muy estudiado. En Capiscol hay una gran oferta de actividades para la tercera edad, entre ellas los talleres de informática, un mundo totalmente nuevo para nuestros mayores. Como en estos momentos en que precisamente sus nietos y su gente cercana, pues muchos de ellos les tienen fuera, fuera de aquí, ya lo de conectar por teléfono es como, pues ahora, oye, es más fácil estar con el Skype o mandarle un mensaje y ver que te contesta un WhatsApp, lo que quieras. Entonces, esta gente, yo creo que es a facilidad de poder hablar con sus seres queridos. Hola, buenas tardes, cuadrilla. Hola. Buenas tardes. Bueno, ¿ya estáis preparados para la tarde? Bueno, hoy vamos a seguir el trabajo que estuvimos haciendo el otro día del Open Office en el Witter. Así que vais abriendo. Ah, ya tenéis abierto. Vale. Para intentar modificar los párrafos. Bien con tipo de letra, con formatos, con tamaño, dar color y las distintas alternativas que se pueden hacer a corregir el texto. Y cuéntanos, Doroteo, ¿qué supone para estas personas iniciarse en el mundo de Internet y ver toda esa información, ese caudal de información a su disposición? Bueno, pues es una novedad para ellos, porque el ver que pueden... Hay personas que tienen familia afuera, hijos en otra provincia, incluso en otra ciudad, ¿no? Y el abrir una cuenta de correo, el poder comunicarse con ellos, incluso el poder hablar, que hay programas que les permite hablar sin gasto de teléfono, digamos, bien por el escribe. Entonces, lo encuentran bien. En principio, pues tienen como un poco miedo a eso de entrar en la red, de qué es, qué si lo van a estropear. Pero bueno, ya dando los primeros pasos, aconsejándoles las formas, las precauciones, y eso pues les da confianza y lo van llevando bastante bien. Y también es importantísimo, más allá de lo que puedan aprender en este aula, que para ellos es totalmente innovador, el aspecto relacional, ¿no? Que no se queden en casa, que salgan, que se relacionen, que luego tomen un café. Efectivamente, uno de los motivos, exacto, no es el cursillo. Es que, aparte del cursillo, pues es la relación que tienen. O sea, esto es un ámbito familiar, muy amistoso. O sea, que no es el estricto profesor, que tienes que hacer esto, ¿no? Aquí los vienen voluntarios en un plan de relajarse, lo que pueden. Entonces, si uno llega a copiar todo el párrafo, le copias. Y no, pues vienes y le ayudas. O, por ejemplo, le orientas, ¿no? O si se pierde, pues le buscas dónde está y lo que tiene que poner. Y siempre todo en un ambiente, pues muy amistoso. Así, en plan de saludar. O sea, incluso uno habla de su experiencia, pues ha cumplido el nieto, por ejemplo, del cumpleaños. Y te trae una bolsa de chuches o cosillas. O sea, en un ambiente, pues casi, vamos, como familiar. O sea, de una relación muy buena. Estar en forma en medida de lo posible también es importante. Para cumplir este objetivo están los talleres de psicomotricidad. Buenas tardes, ¿estamos preparadas ya? Vamos a empezar levantando el brazo izquierdo, cogiendo aire, al subir el brazo. Uno, bajamos, expulsamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cambiamos al izquierdo. Uno, dos, cogemos aire. Tres, cuatro, cinco. Maripa, perdona que te interrumpa. ¿Cómo te baileces, no? Sí, sí. Son un grupo que aprovecha las oportunidades que tenemos en este centro. Cuéntanos, ¿cómo se estructura esta clase de psicomotricidad? Pues la clase de psicomotricidad, a través del movimiento, de la música, de la risa, de la relajación, pues intentamos que los usuarios tengan un conocimiento del cuerpo, que sepan sus limitaciones, sus capacidades también, cómo somos capaces a través del juego de relacionarnos con los demás, de hacer un grupo. Las relaciones no solamente se enriquecen las personales, de a través del juego hacer un grupo y sentirse parte de ese grupo. Poco a poco, ¿no? Se trata de que nos caminan poco con la lengua afuera, ¿no? No, pero sí que nos movemos. ¿Sí? Sí. Ahora llega el buen tiempo y cuesta menos salir de casa, pero sobre todo en los meses de invierno que hace más frío, hay que buscar este tipo de actividades, ¿no? Para no quedarse ahí anquilosados. Pues es que aquí en Burgos no es mucho invierno, como ya he sabido. Lo que sí que es cierto es que una vez que se apuntan a las actividades son muy constantes y vienen prácticamente todos los días. Es que es verdad, hemos pasado siempre... Los temas de actualidad más candentes se abordan en el Café Tertulia del Espacio Mayor de Capiscol. En torno al café se desarrolla una serie de tertulias sobre temas que pueden ser ya preparados de antemano y saber, pues hoy vamos a hablar de la situación, por decirte, de cómo están los caminos de nuestro barrio. Entonces, ahí a cada uno va comentando sus problemas que tienen en sus casas, en la zona vial por la que tienen que ir pasando, pero otros días salen espontáneos, de acuerdo con noticias de prensa, que se acostumbran bastante a leer la prensa, y no solamente leerla, sino comentarla. Hola, pues estamos aquí como una tarde más. La semana pasada fue... Acordaros que el jueves fue 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, y entonces, sabéis que todos... Yo, cuando llega marzo, hay que dedicar una semana a hablar de mujer. La semana pasada no pudimos hacerlo porque tuvimos la charla de educación vial, que venían los de aulas, y, bueno, pues vamos a comenzar hoy con el tema. Entonces, bueno, no sé el año pasado si estuvimos hablando de la evolución que ha habido a lo largo de la historia, sobre todo en este siglo XX pasado, en el tema de mujer, ¿no? En España, sobre todo, fundamentalmente, ahí nos centramos, ¿no? Entonces, este año yo quería que pensáramos un poco en el callejero burgalés, y pensáramos a ver cuántos nombres de mujeres nos acordamos que estén en el callejero, o que tengan el nombre, no sé, por ejemplo, alguna plaza, o alguna... Igual hay alguna biblioteca también que tenga el nombre de alguna mujer. Para Laura, está muy bien el tema, ¿eh? Está muy bien ese... Este mes casi es el de la mujer, pero seguro que también aquí habláis de Urdangarín, por ejemplo. Hombre, pues es inevitable que salga, pero yo esos temas casi que prefiero esquivarlos un poco, que ya tenemos bastante saturación en la televisión y demás. ¿De qué habláis en este Café Tertulia? Pues mira, hay un día al mes que lo dedicamos a la actualidad municipal. Venimos, pues bueno, yo me baso sobre todo en la prensa, entonces con los recortes que hago yo del diario de Burgos y del correo, pues venimos aquí a comentar las noticias que han pasado en Burgos en el último mes, por ejemplo. Eso es un día al mes obligado. Y luego los otros tres días, pues depende un poco de en qué mes estemos o de qué se esté hablando. Aquí lo que venimos es a pasar un rato agradable, tampoco a amargarnos la vida que ya nos la amargan por otros lados. Y si podemos echar una risa es mejor. Ya digo, la tertulia es difícil conducirla, porque como ves somos bastantes, entonces quieras que no, se te quiere escapar muchas veces. ¿Hay normas? ¿Hay que levantar la mano antes de hablar? Hombre, no, levantar la mano no, pero sí que es conveniente pedir la palabra. A veces, pues es que es muy difícil, porque lo que se tiende aquí es cuando estás hablando, es chucu chucu con la de al lado. Es lo normal. Pero bueno, para eso estoy yo, para cortarlas que, vamos, que me dejan. La esperanza de vida de nuestros mayores sigue creciendo. Hay una cuarta edad que quiere seguir activa y que se encuentra cada día en el Centro Cívico de Capiscol. Un programa de más de 80 años, que estamos haciendo con personas de más de 80 años, que lo que se les está es facilitando el desarrollo, que sigan ejerciendo sus neuronas al máximo, lo que es, pues oye, una serie de hábitos para que su cerebro y sus características físicas sigan evolucionando, que no se estanquen en un momento. María Jesús, ¿sabrá mucha gente que no conozca el término cuarta edad? ¿A qué se refiere? Bueno, pues el término de cuarta edad se refiere a aquellas personas que ya superan los 70 y tantos años y que realmente son personas que todavía están activas y que necesitan relacionarse y hay que trabajar todavía las potencialidades que ellos tienen. Lo que están haciendo es, lo primero, relacionarse, comunicarse con los demás, ocupar ese tiempo libre y además estamos procurando que ese tiempo libre lo tengan ocupado haciendo unas actividades que a ellos a nivel físico y a nivel psíquico les proporcionen una calidad de vida. Son personas de las que yo he aprendido en todos los años que llevo trabajando con ellos, he aprendido muchísimo. Me han dado unas lecciones de vida de todo lo que ellos han vivenciado, de cómo han vivido a nivel de historia, a nivel del día a día, a nivel de relaciones con los demás y para mí me parece que son los educadores que es donde está la sabiduría. Entonces yo a los jóvenes, ¿qué les diría? Pues que realmente intentemos tener un poco de paciencia con ellos, mucha paciencia, que nos acerquemos, que son personas que nos pueden enseñar en todos los sentidos muchas cosas. Desde las acciones de voluntariado hasta las actividades realizadas en el Espacio Mayor de Capiscol, todas forman parte de un gran elenco de iniciativas es reflejo del compromiso del consistorio de Burgos con nuestros mayores. En estos momentos del presupuesto municipal, más de 566.000 euros se destinan a estos programas de envejecimiento activo, sin tener en cuenta en este presupuesto que estamos hablando en lo que es los costos propios de los locales y del mantenimiento de esos locales, luz, agua y demás que estamos utilizando. En estos costos estaría exclusivamente lo que es el personal que desarrolla las actividades y los proyectos propios, las actividades que estamos generando. Yo creo que aquí en estas cosas es donde se ve la apuesta que el Ayuntamiento de Burgos hace por todos estos mayores de nuestra sociedad. Hay que pensar que dentro de estas actividades tenemos apuntados y realizando talleres y esto a 1.400 y pico personas. Sin duda se lo debemos. Gracias a ellos disfrutamos del nivel de vida que tenemos en la actualidad. Llega el momento de concebir la vejez como una etapa de crecimiento personal en el que se puede seguir aprendiendo y como fuente de conocimiento para los más jóvenes, fomentando la relación intergeneracional. Es nuestro deber aunar esfuerzos desde distintos frentes para hacer a nuestros mayores partícipes de la sociedad en que vivimos, otorgándoles un lugar preferente desde el respeto, la gratitud y la admiración. ¡Each feather!